¡Bravo! ¡Wow! ¡Sontalo! ¡Sontalo! ¡Belísimo! ¿Verdad? Dicen que hay mucho interés en esta información. Pues bien, estamos muy contentos. Sabemos que hay personas preguntándome por ahí, están aprovechando bien el momento, ¿verdad? Aquí, más concentrado, podemos contestar todas las preguntas que ustedes tengan. De hecho, a veces lo mismo con algún tema y eso, y muchas veces la charla en realidad se desarrolla por la necesidad que hay en cada persona, ¿verdad? Eso sería lo ideal. Que los que están, ¿verdad? puedan despejar sus dudas y todo eso. Y, ¿verdad? Aunque yo traigo una información, ¿verdad? Cualquier persona puede levantar la mano en cualquier momento y preguntar cualquier duda, porque esa es la clave, ¿verdad? La cosa del móvil, el momento es la clave, ¿verdad? Y así se desarrolla más efectivamente lo que traemos. Pues mire, nosotros, ¿ustedes saben cuánto me siguen por Facebook? A la mayoría. Ah, pues, muchos tienen la idea, ¿verdad?, de lo que yo enseño. Lo que yo enseño es algo bien particular, ¿verdad? Bien particular. Las plantas se han usado toda la vida, toda la vida, ¿verdad? Pero, yo he ideado una forma de hacer esto en la experiencia, encontrándole la mayor efectividad a plantas. Porque es que muchas veces, mucha gente sabe para qué se usa una planta, pero muchas veces no saben cómo es que se usa. Y la clave está en no solamente saber para qué se usa, sino cómo es que se usa. Y muchas veces, muchas hay plantas que tienen su timing. Las pueden tomar por la mañana y no funcionan. Porque el problema, por ejemplo, es insomnio. Tú no te la vas a tomar por la mañana, ¿verdad? El timing es, ¿verdad? Yo siempre digo que las plantas para insomnio se tienen que tomar a las 6 de la tarde y a las 8 de la noche. Dos tomas, ¿verdad? Esa de las 8 es como del refuerzo. ¿Verdad? Y, claro, cuando cambia, que se nos retrasa el tiempo una hora, ¿verdad? Hay que tomárselo, subirle una hora, ¿verdad? A las 7 y a las 9. ¿Verdad? Este, plantas de esas, una de las mejores es la melisa. El lemon barn, que le llaman, ¿verdad? La tienda naturista, lemon barn. Es de las mejores para el insomnio. Pero tiene que hacerse en ese timing. Porque en ese timing, cuando el sol se está ocultando, es cuando el cuerpo cambia. De usar la serotonina, que es la que nos ayuda a correr durante el día, ¿verdad? La serotonina. Y las endorfinas, ¿verdad? Que son las hormonas de la alegría, del, 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 del estar alerta y todo eso. Durante el día corremos con esa. Pero por la noche cambia a melatonina. El cuerpo hace un cambio, porque ya vamos para dormir. ¿Verdad? Ya el cuerpo está detectando que va para, para estar horizontal. Y entonces, hay ese cambio. Entonces, por eso es que hay que tomar los testes de esas plantas a esa hora. Para que haya un estímulo. Porque, tú tienes insomnio precisamente porque no estás segregando tu cuerpo. La necesaria melatonina para, para poder captar el sueño. ¿Ves? Ahí es donde yo enseño siempre. Que las plantas las debemos utilizar como precursoras. ¿Ves? Precursoras. ¿Ves? No es el efecto inmediato de la planta, directo. Sino que estamos dando a la planta como una materia prima para que el cuerpo la construya en algo. ¿Ves? El cuerpo la, la, haga algo con eso. Eso es lo ideal siempre cuando usamos plantas. ¿Verdad? Porque, miren la clave donde está. Esta es la clave de todo esto. La clorofila de las plantas, que es, en otras palabras, la sangre de la planta. ¿Verdad? La sangre de la planta es la clorofila. La sangre de nosotros es la hemoglobina. Si usted se fija, la sangre de nosotros y la sangre de la planta es casi idéntica. En la estructura bioquímica es casi idéntica. La gran diferencia es, la única diferencia es que en el centro de esa estructura química de la sangre está un átomo de hierro. En el centro de la estructura bioquímica de la clorofila, que es la sangre de las plantas, está magnesio. Es lo único que cambia. Es lo único que cambia. Por eso es que la opción mejor para nosotros, o manejar condiciones de salud, o para preservar la salud, la opción más tremenda de las plantas. Porque es que es compatible. ¿Ves? Ahí estamos hablando de compatibilidad. Es lo mejor como... Usted sabe que los fabricantes de autos... ¿Verdad? Te traen ese auto, te lo ponen disponible el auto. Pero ellos también dan unas indicaciones y dicen, ese auto lleva este aceite. Ese auto lleva este culano. Y ese auto lleva esta cubía. Bueno, ya la cubía. Este... Y entonces, este auto lleva esto, esto y esto. Entonces tú, que nosotros que nos creemos más inteligentes del fabricante, le mandamos un aceite diferente y se pilló el carro. ¿Verdad? ¿Verdad? Entonces... Ajá. ¿Sí? Entonces... Oye, nosotros vemos esto donde tú dices, espérate, pero es que el aceite que llevamos nosotros es este. ¿Verdad? El culan que llevamos nosotros es este. ¿Verdad? Esa es la... Esa es la... Lo ideal para este hueco. ¿Verdad? Este... Y por eso es que las plantas son tan efectivas cuando las usamos para diferentes situaciones. ¿Verdad? Este... Las plantas debemos deshidratarlas. Eso es clave. Es clave porque cuando... Porque deshidratar ¿qué significa? Quitarle el agua. Deshidratar. Quitarle el agua. El agua yo no la necesito. Los componentes bioquímicos de la planta están precisamente dentro de esas moléculas de agua. Hay agua dentro. Cuando tú haces una infusión de plantas con la planta fresca. Como hay agua dentro de la planta y hay agua fuera de la planta. ¿Verdad? ¿Qué va a pasar? Hay una demasía. Hay una... Que eso crea obstrucción. Hay agua dentro mas hay agua fuera. Entonces los biocomponentes de la planta no van a salir. No van a salir porque crea abundar demasía. Siempre en la demasía hay un problema. Siempre en la demasía. Por eso... Por eso... En la ciencia de la Yorbea enseña que... Lo igual... Agrava. Lo diferente... Lo contrario... Regula. ¿Ves? Eso es muy importante porque... Porque... Es como por ejemplo... Tú tienes... Tú estás tomando un medicamento anticoagulante. ¿Verdad? Y entonces... Te tomas una planta que tenga efecto anticoagulante... ¿Qué va a pasar? Va a haber una doble... Una... Este... Duplicidad. Lo igual... Agrava. Lo contrario... Nivela. La regula. ¿Verdad? Es... Mucha gente toma medicamentos y me dice... ¿Verdad? Este... Mira que planta hay anticoagulante porque... Bueno... Este es el caso cuando los anticoagulantes no están siendo suficientemente efectivos. ¿Verdad? Se pueden usar plantas anticoagulantes, pero siempre hay que darle una diferencia, una distancia... de por lo menos dos a cuatro horas del té al medicamento. No en el mismo momento. Porque va a ser una sobredosis. ¿Verdad? Hay que usarla... ¿Verdad? Esa es el caso cuando los medicamentos no son suficientes. Pasa con la tiroides... Que la persona está tomando... Este... Levotiloxina... Y mira... Yo no quiero ir al médico porque el médico me va a subir la dosis. Y sigue subiendo y sigue subiendo. Empezaron en cinco... En cinco... Después le subieron a veinticinco... Después le subieron a cincuenta... A veinticinco... Y entonces... Ahí es donde yo le digo... Ok... Se puede hacer... Lo que vamos a hacer es... Eso tiene hipotiroidismo... ¿Verdad? Está tomando el medicamento... No es suficiente... La persona está sintiendo que no es suficiente... Pero no quiere seguir subiendo la dosis... ¿Verdad? Porque está creando otro problema... Entonces ahí se usa una... 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 Que la persona... Quite el medicamento... Así de esa forma... Este... Pero hay que hacer... Un... Una estructura... Un protocolo... ¿Verdad? Que la persona... Esa... Esa... Cuatro horas de diferencia... Del medicamento... Alquel... ¿Verdad? Y entonces... Este... La persona tiene que... Porque nosotros conocemos nuestro cuerpo... ¿Verdad? Tiene que seguir a cómo se está sintiendo... Y eso... Y si puede... Un día... ¿Verdad? Quitar... El medicamento... Y ver si... Solo con el... Con... Un solo día... No es que lo va... Lo va a desechar el medicamento... Sino que va a ir... ¿Verdad? Se está quitando... Eso lo hemos hecho también... Con personas que tienen... Que padecen de... Que sofreen... Y eso... Que quieren... Eh... Lograr quitar... Los medicamentos... Pero... Pero siempre... Hay que apoyarlo... Usar la planta... Como apoyo... No se puede así... Este... Porque son medicamentos... Yo nunca le digo a nadie que haga eso... ¿Verdad? Pues... La... Nosotros... Yo lo que hago es... Que le pongo cartón... Para aislar... Que la planta... Que voy a echar aquí dentro... Porque yo la... Las pico con tijeras... Y... Y la... Y la dispuesto ahí dentro... Entonces... Para aislar... Esto de esto... Entonces... Yo uso... Estos... Que son... Cristales... Que es de nevera... De nevera vieja... Que la botan... Y entonces... Esto vengo... Y se los pongo ahí encima... Entonces... Puedo poner la caja... Afuera... No necesariamente... No necesariamente... No podemos ponerla... Sol directo ahí... Que esté... Rechichacando la... La planta... ¿Verdad? Sino... Sacarla espontáneamente... Este... Así... Palatinamente... Para que se vaya secando... De una forma... Suave... ¿Verdad? Muy intensamente... Entonces... Si llueve... Pues ya... Tú sabes que el cristal... Va a proteger... Por si se te olvida... El cristal... Lo va a proteger... Y no se va... A mojar... Las hierbas... Que están allí... Entonces... De esa forma... Es bien fácil... Para deshidratar... La hierba... Vengo... Tienes que comprarte... Un deshidratador... Que vale... Para deshidratador... O la est Presidencia... No se va a proteger... A mojar... Eh... ¿Qué pasa? Esa es... Un de los... Puntos... Importante... En el tema de... ¿Cómo...? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cómo fui a usar la planta... Para que sea efectiva? ¿Ese punto? Bien... Por ese punto... Hay que quitarle el agua... Obligatoriamente... porque si tú lo haces con la planta fresca, huele que le saques algo, pero no va a ser lo suficiente. ¿Ves? Yo tengo los libros de un gran bioquímico, que era el Balista también, ya me ocurrió hace tiempo, de Estados Unidos. Y él decía que la planta, para lograr los efectos de la planta seca, necesita cuatro veces la cantidad de la planta seca. Cuatro veces, imagínate. Que fresca no es efectiva. Fresca es bien buena en el caso de cataplasma, compresa, ¿verdad? Así. Pero en té lo más efectivo es los tés secada. Entonces, una vez deshidratada, una vez deshidratada, hay que triturarla, no hacerla polvo necesariamente, sino hacerla como flake, como... Como flake. Como huella. ¿Verdad? Pedacitos, pedacitos. Entonces, la dosis perfecta para hacer los tés, por cada ocho onzas de agua, es una cucharada. Una cucharada de miel. Si acaso, la mueves demasiado y te queda en polvo, pero tú te dices una cucharadita. Una cucharadita que son... que una cucharada son tres cucharaditas. ¿Ves? Y si te queda en polvo. De hecho, de hecho, cuando uno trata de morir, yo la muero con las manos, para no... Para pasar. Porque si la meto en una... en un procesador o algo, es capaz... Y... Se pasa. Se pasa de morir, ¿verdad? Entonces, tengo que usarla una cucharadita de postaza. Esa es la dosis perfecta. La dosis perfecta. Entonces, cuando se van a usar múltiples plantas, ¿verdad? Porque hay mezclas que se pueden hacer para lograr mayor efectividad. Pues no tengo que usar la cucharadita. No tengo que usar la cucharadita. Pero, por ejemplo, hay una receta que yo hago de asma que soy infalible. Le digo infalible. Eso yo se lo apuesto a cualquiera. Eso tiene cinco plantas. Para los niños también se pueden. ¿Qué te he hecho? Yo me metí en esto precisamente por esa receta. Pues con esa receta se curó la hija mía y entonces yo le dije, perra, pues esto es esto, esto es esto. Hay que retárselo a todo el mundo. Esto es. Esto es tremendo. Entonces, esa receta tiene cinco plantas. Lleva tomillo. Tomillo, que es una especie. Yerba dulce. Yerba dulce. Oye, aquí en Jardín Aida, el otro día yo fui por ahí y estaba por montones allí. La venden allí. Yerba dulce. No es stevia. No la confundan con stevia. Yerba dulce. Es una planta que es como como jantrena. No se produce como endulzante porque tiene alcanfor. Tiene un sabor como alcanforado. Entonces, si tú endulzas con eso, que sabe de aquí, pero que va a endulzar con el jara. Que sabe de jara. Yerba dulce. Entonces, lleva anamú. De anamú tiene que ser la raíz. De anamú tiene que ser la raíz. Pero es porque el anamú es expectorante. Por eso es que lleva anamú. Entonces, lleva fenogreico. Esa es la más jara toda. Pero es una semilla. Fenogreico. Pero si usted no sabe dónde conseguirla, la consigue una tigna naturista. Fenogreico. Y y lleva curía. Curía. ¿Conoces? Curía. ¿Qué pasa? Mire, cinco plantas. Le digo, esta receta de cinco plantas sirve de paseo, ¿Verdad? Hazma, este, para todo para neumonía. Las cinco plantas serían funciones iguales. ¿Eso es lo que hagamos ahora? ¿Eso es lo que hagamos ahora? Las personas que han tenido polvo y han quedado mal de la respiración de los pulmones. Eso está perfecto. Porque esta planta, esta combinación además limpia los pulmones. limpia el pulmón. Ahora, son cinco plantas, pero miren cómo se desglosa esto. Entonces, este es el principio de combinar. Porque muchas veces nosotros usamos la enfermedad tiene una estructura de una estructura, la enfermedad. Entonces, cuando nosotros vamos a usar plantas no podemos dejar ningún pedacito de la estructura de la enfermedad sin atacar porque se nos va a escapar por un lado. con estas cinco plantas no se escapa ninguna enfermedad respiratoria porque las cinco cubren todo el problema, todo el problema. Mírenlo aquí. Dije tomillo. El tomillo es una planta antiséptica. Antiséptica. ¿Qué pasa? Muchas veces el alma y todo eso puede comenzar con alguna alergia, una cuestión, una infección. Ajá. Y el padulce. El padulce es una planta broncodilatadora. Vaya viendo, vaya viendo cómo es que armamos una receta. Ninguna se repite. Son cinco pero no se repiten en acciones. En lo que va a ser con el alma. Anamú. El anamú es espectorante. La raíz. Tiene que ser la raíz. Tiene que ser la raíz. Por eso es bueno el anamú sembrar algo en tiento. Usted lo sacó y ahí está la raíz. Porque sacar una raíz de anamú no sale. Usted la abre y se va. No va a sal. Entonces, ¿cuál era la otra? Fenogreco. Las semillas de fenogreco hay que molerla porque muchas veces se la venden en la tienda naturista entera. De hecho, si usted sigue con una semillita de esa y se le da perfecto. Pero esa semilla es mucolítica. Mucolítica. O sea, un medicamento o algo que sea mucolítico es algo que diluye la flema. Diluye la flema. Entonces, la curía es pectoral. No es pectorante. Es pectoral. Pectoral quiere decir que desinflaba el pecho. ¿Qué usted está viendo? ¿Qué usted está viendo en esa cinco? Porque estamos haciendo una sinergia, una combinación que atrapa la enfermedad por todos lados. Quizá usted le diga a alguien por ahí, una de las personas que se conoce de hierba, es bueno para el asma el anamú. ¿Está bien? Sirve para el asma. Pero en el asma ¿qué va a hacer el anamú? Espectorante. Simplemente va a hacer una cosa. ¿Eh? No está cubriendo la enfermedad. ¿Eh? Entonces, cuando hacemos eso, ¿eh? Ahí la enfermedad no se nos escapa. Eso lo podemos hacer con cualquier enfermedad. Se lo estoy explicando con el asma porque es más fácil. Pero con fibromialgia usted tiene que ver cuáles son los el cuadro de la fibromialgia. Dolores, descansancio. Hay un montón de cosas ahí en la fibromialgia, ¿verdad? Me diga usted una pregunta que es que yo veo esto como que está acá en el momento que es una energía y siempre parece que siempre en la sensación de la simonosis se vea. ¿Le ayudaría? Sí, eso le ayudaría pero además de eso debe conseguir las hojas de salvia hojas de salvia pero las hojas de salvia son para poner la que se la pones allí con un pañuelo y eso te pega toda esa congestión que hay ahí dentro ¿verdad? mire yo tengo una anécdota de eso con una persona de huánica nunca me olvido de eso porque ese señor me llamó a su asustado porque yo le había dicho mira tú te pones una hoja de salvia toda la noche como a la octava bueno octava mañana porque cuando él la octava la octava mañana se fue a inclinar así para jugarse la boca le empezó a salir como una acuarela como una cosa negra de allí me llamó asustado mira José eso yo creo que me 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 entonces yo le dije ahí ahí se acabó la sinusitis le dije yo cuando empieza a salir eso se fastidió la sinusitis la hoja sería sin la man igual la hoja de salvia es como un pecho así un pecho grande procuren procuren buscarla en el río porque muchas veces cuando está en el campo la hoja de salvia se arruga usted la va a ver arrugada y muchas veces eso no es normal que esté enferma y hay un animalito metido ahí dentro busquen en las áreas las en los ríos en las áreas frescas así y busquen las hojas que sean tenicecitas y la mira por detrás que no tenga la monta esa que es una araña que se le pega por detrás así de esa la más grandecita que encuentre entonces la va con una botellita de malta por ejemplo la la blana un poquito simplemente simplemente eso la 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 un poquito y ya se la pone ahí eso no 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 para dormir para dormir si no 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 si este bueno porque como va a tomar ella le convendría este el fenogreco mayormente verdad para licuar la exacto si porque el fenogreco vale igual todo lo que es flema esté donde esté la mucosa que estén muchas veces hasta pegada que se ha endurecido en algún sitio hay una pregunta para yo lo voy a preguntarle que no parece que se lo viene si ella tiene la licencia y todo eso pues mire yo he explicado lo del canave canave es una planta una planta igual que otra la cosa es que el hombre siempre es loco y hace cosas con la pero se la meten en los pulmones perdito se la dio este pero el canave en té es otra cosa en té es otra cosa yo le digo si si la gente lo usara en té ahí sí yo le digo que fuera una cosa extraordinaria porque estás usando siempre las cosas en té porque fumada estás usando el medio de los pulmones ahí no vas a extraer todo lo que tiene la planta pero a través de la digestión ahí trae todo lo que tiene la planta entonces se reparten el cuerpo conforme a la necesidad que ella cubre un montón de cosas dolores y cosas un montón de cosas del canave una de las plantas más medicinales que hay pero hay que hacerlo así si fuera en té en té el efecto es tarda en hacer ¿verdad? no es como fumado que es instantáneo pero tarda más el efecto en lograrse el efecto que uno está buscando ¿verdad? del asunto de la tranquilidad de los dolores conforme a la variedad que sea de ella pero dura más ¿verdad? tarda más pero dura más y este se puede utilizar para fibromiales en esa en todos los días ¿te puede hacer la fe? ¿te puede hacer la fe? ¿te puede hacer le digo que lo haga así no que no como se consigue aquí mismo no bueno si tú si ella la consigue si ella lo consigue pues si ella lo consigue este tiene que ser así ¿ve? una cucharadita bueno es una planta fuerte tiene que ser como media cucharada por taza media cucharada por taza o que pruebe primero con una con una cucharadita por taza ¿ve? una cucharadita por taza en té ¿ve? en té es lo mejor entonces lo que estábamos hablando de de lástima ¿verdad? de las cinco plantas esas como ¿verdad? la pregunta de López ¿cuál es la dosis? ¿qué pasa? usted va a conseguir cantidad igual de cada una ¿verdad? ya seca y molida cantidad igual de cada una como el fenógeno es va a ser en polvo siempre pues ahí tiene que ser una cucharadita entonces te coge las cinco cosas y las mezcla ¿ve? las mezcla y saca una cucharadita una cucharada y en la cucharada esa están las cinco ya ¿ve? no son cinco cucharadas no ¿eh? usted va a mezclar la espalda y la limón y de ahí que va a sacar la cucharada se va a mezclar la raíz se deshidrata igual que la piel también la raíz ajá pero pero la hay que deshidratar igual si siempre hay que deshidratar hay que picar en pedacito lo pica en pedacito y lo deshidrata porque es que el tema del secado de las plantas cuando pierde el agua se concentran los beneficios ¿ve? perdí el agua y a mí es agua quiere decir que lo que queda en la planta es los beneficios cuando se deshidrata no pierde las propiedades eso es un error que la gente piensa que secar la piel de las propiedades no no se pierde pues tú sea no estarían engañando en la tienda naturista que 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 todo lo que venden es seco y el cápsula está todo seco ahí ¿verdad? y no pierde en el caso de las raíces como el el tibet y el tumé y que son accesibles para cada persona que estamos aquí que los tenemos en nuestro patio pero queremos dar el uso mayor a esas raíces particulares tomamos el ejemplo del tumé ¿cuál sería entonces el proceso correcto para poder sacar el beneficio dentro del tibet ajá pues mira buena pregunta porque el tema del tibet y el jengibre que son familias primero que nada si usted lo está cultivando usted tiene que dejar que la planta se muera ¿sabía eso? porque es que yo veo fotos de fotos en la en la en facebook que la gente muestra mira coseché el tumé y la planta está perfecita quiere decir que está bien sacó sacó cúrcuma pero no sacó la cantidad que debía haber sacado la sacó usted de tiempo la planta te indica cuándo es que está el tibet y el jengibre cuando la planta se muere o cuando ya está apartiguándose o está por ahí apartiguándose ese es el mecanismo de indicación de indicación que ya está hecho lo que está bajo lo que está ya bajo ya está hecho igual que hay muchas señales que la conoce yo no las conozco muchas de ellas cuando está la yuca cuando tú no cogiste el tiempo cuando tú no cogiste el tiempo dos nueve veces pero espérate se me olvidaron cuando fue que yo la sembré pero hay una señal en la hoja en la hoja que te dice ¿verdad? pues esa es la clave esa es una de las claves porque ese mecanismo de que la planta se muere ya completó y lo que está allá abajo está en su máximo potencial no lo puedes sacar antes entonces para hay que hacer lo mismo por ejemplo ahí se viene en el libre y el turmer puedes rayarlo puede ser en la tita finita y lo puedes poner en el horno pero casi apagado eso es casi apagado y entonces yo por ejemplo cuando lo hago aquí en el deshidratador ese que yo hago yo voy yo hago varios pasos de deshidratar y traerlo al al licuador o al procesador de alimentos lo rompo un poquito vuelvo y lo deshidrato se decidirá tan poquito lo vuelvo y lo meto hasta que lo voy a hasta que lo voy afinando es porque cuando cuando lo ponemos cuando lo picamos en un frizz pero no vamos a lograr que se seque tan rápido hay que ir rompiendo y secándolo rompiendo y secando hasta lograr hacerlo en polvo ¿qué pasa? una clave bien importante porque la cúrcuma la cúrcuma si tú no le echas pimienta negra no sirve para nada ¿sabían eso? la curcumina que es el ingrediente que el principio activo que tiene la cúrcuma en la cúrcuma en vivo lo que tiene es un 5% cuando tú le añades pimienta negra sube a 95 la pimienta negra es como el activador como que activa la curcumina para que esté disponible ¿eh? ¿y qué cantidad de pimienta negra? ¡ah! ¡ah! este es el menor que yo tengo aquí miren yo para una libra para una libra de cúrcuma yo le he hecho como dos cucharadas para una libra de cúrcuma dos cucharadas de pimienta negra y de hecho hay hay cúrcuma si usted la ve un poco oscura es que ya la echaron pues yo he notado eso que hay una cúrcuma que es bien clarita bien clarita y amarillita y hay una bien oscura que se casa como que ya la echaron compré una en estos días y estaba oscura este pero yo le he hecho como quiera asegurarme este eso es clave el jengibre pues el jengibre se usa así no necesita activador este del jengibre hay muchas dudas del jengibre hay muchas dudas yo veo artículos en internet que si la porque mucha gente tiene dudas que si la el jengibre sube o baja la presión entonces que pasa cuando tu vas a la información del jengibre el jengibre es un antiguo agulante entonces no puede subir la presión si te sube la presión son particularidades de cada persona puede ser que seas alérgico a esa familia de plantas y entonces eso se sabe cuando tu eres alérgico a algo tu lo sabes por el curso tu te comes algo y creo que son como 10 minutos 15 minutos después tu te coges el curso bueno tu lo cogiste antes ok antes de comer lo que sea te comiste lo que sea te subió desmedidamente porque siempre cuando comemos el curso va a subir pero si sube demasiado una cosa que es tan jara pues quiere decir que es posible que tu seas alérgico a eso que te estas comiendo y eso es bueno saberlo ese método del pulso porque entonces no tienes que comerte el plato completo para saber que eres alérgico a eso ¿verdad? y entonces ya sea demasiado tarde este eso es lo de pero el 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 baja la presión baja la presión no no la debe subir hay cosas que son extraordinarias ¿verdad? extraordinarias hay personas que por ejemplo toman café y le da sueño son cosas extraordinarias se supone que el café lo que hagas que desvierte a uno ¿verdad? pero son particularidades porque que pasa dice ah es que yo tomé el gengibre y me subió la presión bueno pues que es que sea que eres alérgico a eso ¿verdad? no puede ser una cosa una norma bueno este ajá una pregunta que era el gengibre el gengibre como va a ser este hay que deshidratarlo o sea va a ser como rayado ¿verdad? yo creo que el gengibre como tiene mucha agua yo creo que bueno siempre siempre la deshidratación es clave ¿sabes? y es lo que yo he visto siempre en esta práctica que yo llevo que no tú deshidratar la planta es otra cosa siempre siempre ahora este ¿verdad? si de momento no quiere decir que no sea efectivo de la otra forma usarla fresco ¿verdad? pero va a tardar más va a ser menos efectivo y en esto tenemos que nosotros buscar que sea que la efectividad sea mayor ¿eh? que la efectividad sea mayor en gengibre no estamos usando mucha gente ahora para perder peso estamos usando mucho este y en gengibre yo lo uso en mis recetas de gastroparesis porque la gastroparesis es este problema de la digestión lenta que o sea el 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 estómago de la comida que está para salir pues en gengibre como una planta picante crea calor y lo que se toma necesitas es fuego la persona que tiene gastroparesis en realidad lo que está teniendo es un problema de que el horno no prende lo suficiente hay fuego ahí gente por eso usted verá que las personas que son y en el caso de de otra ciencia que yo también estudio que es la yunpeda hay tres tipos tres tipos de huevos el tata pita y gafa el pita que mire este es vata y yo soy vata somos flacos y comamos lo que comamos vamos a ser flacos todavía no importamos porque el vata en el vata domina recuerden que en todos los creados están los cinco bebidos en el vata está más presente el aire o sea que está aire fuego tierra éter entonces en este cuerpo domina el aire el aire ¿verdad? y este por eso y eso se refleja en el carácter de cada persona todo eso se refleja este entonces en el pita por eso en el pita come la persona que este es constitución y hace la digestión pero rápido es la persona que es no es esa pesa pero se ve fuerte usted lo ha visto que 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 nunca va a ser gordo como tal es 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 una constitución que se ve fuerte aunque no haya pesado pesa el gordo es el capa que es agua es agua entonces entonces es el corná corná pie corná pie es el corná ¿verdad? porque es la composición la constitución ¿verdad? y el chasis ya lo trae ¿ves? se ve que el chasis desde niño se ve que trae el chasis que va a ser así este pues entonces eso afecta yo creo que un pita jamás tendrá gastroparesis porque tiene mucho fuego allí ¿ves? el ambiente domina fuego y la digestión la hace a las millas ¿ves? bien rápido entonces este por eso el que padece de así problemas de digestión se usa toda esa especie así de que sea picante que sea picante y que también tenga que ver con cosas amargas amargas porque lo amargo estimula la bilis ¿ves? eso es lo que está faltando allí ¿ves? estimula la bilis la vacía la vesícula de hecho miren este secreto lo que pasa es que precisamente hay muchos problemas en la humanidad de estreñimiento este y es precisamente porque nosotros nos gusta comer cosas que sean deliciosas ¿verdad? lo amargo no está muchas veces en nuestra dieta no está presente en nuestra dieta lo amargo entonces lo amargo miren una una cosa que yo veo todos los días en mi práctica problemas de piel en la vesícula pero una epidemia porque en la dieta no hay amargo entonces la gente cree que piel en la vesícula es un problema de grasas la vesícula trabaja con grasa de hecho cuando la gente viene donde me y compiere en la vesícula lo que yo le digo es téces de camomila con seis gotitas de aceite de castor las bocas todas y fíjate estoy diciendo aceite que es grasa ¿qué pasa? puede ser de manzanilla o de cualquier planta que sea amarga manzanilla con cinco o seis gotitas de aceite de castor porque lo amargo lo amargo estimula que la vesícula se vacíe entonces ¿qué pasa? en nuestra dieta no hay amargo a nosotros nos gusta todo todo sabroso y entonces le echamos la culpa a la grasa y en realidad es que no estamos estimulando el plaseado de la vesícula no la manzanilla o otras plantas que sean amargas el amargo el amargo es agrio amargo y agrio son dos cosas diferentes ¿qué pasa? ¿qué pasa? sea amarga el diente de león las hojas del diente de león el min las hojas de puntiamor son amargas ahí en la ensaladita échale alquito échale alquito ¿verdad? no es que va a ser una una ensalada amarga sino que tenga algo estimular el vaciado de la vesícula ¿eh? eso nos va a corregir nos va a prevenir las piedras en la vesícula que yo creo que de cada 10 yo creo que a 7 se ha sacado la vesícula una filenia yo creo que por los 10 no me voy a pegar no me voy a pegar no me voy a pegar ah bueno ya hay ya hay ya hay miren la que la verdad es que la vesícula en realidad no es la gracia es como yo explico de de la arteriosclerosis. Es como ya explico de la arteriosclerosis, las venas tapadas. Que la gente cree, hemos creído siempre, que las venas se tapan por el colesterol. Y en realidad, en realidad el problema de la arteriosclerosis es la alta presión. Porque la grasa, el colesterol, no tiene por qué pegarse en una vena, porque el colesterol se supone que corra por ahí, para arriba, para abajo, porque el cerebro es uno de los órganos que más necesita grasa. Llega a ver colesterol en la sangre todo el tiempo, no tiene por qué pegarse. ¿Por qué se pega? Porque cuando una persona persiste en tener alta presión, el mecanismo del cuerpo es cuando ve que una vena está como que a punto de romperse por la alta presión. Pues el mecanismo es tapar allí. Pero es un mecanismo de protección. Tapar, tapar, porque está haciendo como, hay una presión en un, fíjate que no se te tapa todo. Hay algunas áreas que están a punto de colapsar. El cuerpo tiene esos mecanismos de, porque es más fácil que tú te mueras por un derrame que por una vena tapada. Porque cuando una vena se está tapando, por otro lado el cuerpo va creando bypass. Por eso es que un ataque cardíaco a un joven es más fulminante que a un viejo. Un joven se muere más rápido porque el joven no ha tenido tiempo de crear bypass. El viejo sí. Ha creado bypass en el... Sí. Pero qué pasa, si la persona sigue persistiendo en alta presión, se va a seguir pegando allí porque el cuerpo quiere proteger que eso no se copa. Entonces se pega tanto, se pega tanto, y se pega tanto y se tapa. Pero es un mecanismo que tiene el cuerpo de protección para que eso no se vaya a romper. Ven, le echamos la culpa al colesterol. Y en realidad es la presión. El colesterol no tiene necesidad por qué pegarse allí. Igual pasa con la vesícula. Le echamos la culpa a la grasa y en realidad es que no estamos estimulando el vaciado. Entonces la vesícula según me vaga. Oye, ¿qué pusiste están apretiendo? Si queremos bajar el colesterol, hay una cosa muy buena que es la flor de jamaica. La flor de jamaica es buenísima para tener ese colesterol en unos niveles. Este... Y plantas que se concentren en el hígado. Porque el hígado en realidad es el que limpia. Ven, la sangre entra sucia al hígado y sale limpia por otro lado. Pues entonces es el hígado el que tenemos que atender. Por ejemplo, plantas como el carcomariano, en dientes de león. Y ahí no tenemos esa sangre limpia de todo eso. Mira, aquí yo traigo unas plantas. Oye, aquí me gustaría que alguien probara esta planta. No es nada malo. Esta planta es de anestesia. Una muerita, una muerita. Sí, ahí, 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 ahí. No, no, no. No se lo lo hacía porque no no es nada malo. No quiero, no, no, no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ahí se usa el cardomariano. Cardomariano es el ideal que rompe todo eso. ¿Cómo se llama el cardomariano? Pues yo lo compré en el cardomariano, pero entonces me interacciona con la presión. Ajá, eso le hemos explicado, que la planta tiende a subir la presión. Pero, ¿qué pasa? Pero, ¿qué pasa? Que otras personas han dicho eso junto con dientes de león, las dos juntas, y entonces no le sube tanto la presión. Este, pero la ideal es el cardomariano. Rompe los fibromas, nódulos, quistes. ¿Cada cuándo? Bueno, siempre es tres tazas al día, como yo siempre explico. Tres tazas al día, y te lo podés comprar en T-Bag, lo debés de echar un sobrecito a cada tazita, ya. Tres peces al día. Tres tazas al día, pero yo le he visto mucho a eso, el cardomariano es lo ideal. ¿Qué estábamos? Nada, ¿qué estábamos? Miren, esa planta, yo no sé si usted ve en el artículo que yo puse en estos días. En esta planta hay un producto de belleza que vale 500 dólares. Aquí las damas se van, pero me va a interesar. A esta planta le llaman el botox natural. ¿Usted es un artículo que yo puse en estos días hace muy poco? Yo no sé cuánto lo vieron eso. Que es un producto de belleza que lo usan los de esta gente de Hollywood. Y Kim Kardashian compró las acciones de ese producto. Kim Kardashian. Y usted lo puede tener para 500 pesos, un pocasito de eso. Pero entonces el que tiene la planta, usted machaca la planta, se la puse, se lo hace, lo hace, lo hace, lo hace, lo hace porque hay mascarilla. ¿Por qué? Porque ese es un efecto que hace en los dientes. Porque muchas veces las arrugas son problemas de que hay una pérdida de fuerza, de soltero y todo eso. Entonces, a usted ponerse eso, va a haber una firmeza. Hay un montón de productos hechos de plantas que usted se queda bobo. Usted se queda, yo me quedo anonadado porque, oye, usted sabe que esta mexicana, ¿cómo se llama? Que es también actriz, la mexicana Victoria Aya, que se pone vieja a su mujer. Oye, Salma Hayek hizo un producto, que ese álcool yo lo tengo en casa. Es un álcool que en México nace así, por todos lados. Lo usan para, en los hospitales lo usan para los que vienen con quemadura. Porque regenera la piel. Este, eso. Se llama, este, ay Dios mío. Es un nombre, tepexcovite. Es un nombre mexicano, en mi nombre. Arteca, es un nombre arteca. Tepexcovite. Se llama, tepexcovite. Ese álcool, yo lo compré hace un año, yo lo tengo hace como ocho años. Está bien grandísimo, oye, que eso crece con otra piel. Este, la cáscara de eso, lo hacen en té, y lo echan en botellitas de spray, y se lo echan a los que tienen quemaduras, y la piel se rejera bien rápido. Y entonces, por ende, para el tema de la piel, es extraordinario. Y por eso, yo creo que, pues, ella, ella, así que, este. Cáscara de próstata, a mí me gusta la combinación de hojas de morávara con cúlpura. Fíjate, hojas de morávara con cúlpura. Bueno, por aquí tengo otras cositas bien interesantes. Ustedes, ¿ustedes han visto esto, verdad? Sí. Alumbres. Sí, claro. Para hectáreas, alumbres, frescuras, dicen algunos. Bueno, pues, miren, esta plantita es de las mejores para cuando hay insuficiencia cardíaca. ¿Ustedes saben qué? Alumbres. Por eso, de que traje su corazón a la hoja. Le dicen corazón de hombre. Oye, ¿tú es una casualidad? ¿Tú sabes que para la persona que tiene insuficiencia cardíaca, una de las cosas que usan son biuréticos, ¿verdad? Y por eso, esta planta es la menor biurética que hay. Se come en ensalada. Se come en ensalada. Ah, otra cosa bien interesante es que la planta previene el cáncer de seno. ¿Ustedes saben qué? Cáncer de seno. Eh, miren esto, ¿verdad? Aquí dos cosas. Pero esto que está para aquí arriba, es lo que a mí me interesa que ustedes entiendan. ¿La han visto por ahí, verdad? Sí. Ustedes saben que, además de esto ahí, está por ahí la influenza. Y está también una cosa que se llama micoplasma. Pues esta es la. Esta es preferible hacer los testes fresca. Esta es una cosa, ¿verdad? Extraordinaria. Porque esta planta tiene la peculiaridad de cuando se seca, pierde algo. ¿Por qué? Esta es la naturaleza. Esta es la naturaleza. Este es el preferible fresca. Para el micoplano. ¿Pero cómo se llama eso? le dicen este margarita silvestre salen por ahí donde quieran le dicen piquete, piquete romeremos esta usted va a identificar fácil porque usted sabe por ahí microplama toda la planta hojas, flores si, se usa teguilla miren esta ¿saben esto? esto es ortiga la que se va a ir a buscar no, esta no es bomba esta pieca con la máquina pero esta es la la que aparece por ahí por los campos es de la hoja mil grandota pero esta incluso pica más que aquella aquella lo que tiene son espinas esta tiene espeños gigantes que no tiene casi que tocarla nada más para gozarla es bincuena aquella es bincuena para el ácido hólico la raíz pero la raíz de esta es la que se la que se publica que fuera para la inflamación de Procter de esta esta es la que va a salir en los libros cuando usted oye, oye de ortiga es esta porque aquella es una ortiga criolla no se escribe mucho de eso de lo que es particular de un país lo que parece en todos los libros de plantas medicinales es esa así que es preferible usar esa ¿verdad? ahora una historia de esta planta es increíble yo no sé si usted se acuerda y lo puse en estos días también en la página una hambruna que hubo en Ucrania 1923 al 24 o 22 al 23 cuando estaba Stalin ¿verdad? ese tipo arrasó que se metía en toda la casa a llevarse el pan y todas las pertenencias de la gente y la gente hay una hay un reportaje que yo puse del CNN creo que otro del BBC miren la de de CNN lo puse en estos días una señora de 102 años narrando como fue que ellos sobrevivieron a esa hambruna como antiga comiendo antiga y Tilo y Tilo y Tilo y Ortiga y les voy a decir la Ortiga es una planta super alimenticia eso tiene todos los minerales todas las vitaminas tiene magnesio que es magnesio 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 ¿se acuerdan del magnesio? ¿verdad? que es el centro de la clorofina magnesio el magnesio en nuestro cuerpo en nuestro cuerpo pues en un papel tan importante 300 funciones tiene el magnesio en nuestro cuerpo a veces nosotros estamos tomando cosas para mil cosas mil medicamentos y quizás falta magnesio ¿no? ¿cuál es el tipo de magnesio? el citrato en nuestro cuerpo si trata si trata si trata el cuerpo de ácido úblico pero ah lo que se ve de la de aquí de la de aquí si esa esa la hoja la hoja la hoja si de hecho esa artiga da un fruto para decir como una hojita blanca eso se come también eso eso sostiene a uno en el caso si usted se viende en el yunque por ejemplo, y se come eso, ya hecho, eso te digo usted porque tiene mucho vividón, tiene mucha nutrición, la puntita esa, para la psoriasis, para aplicar, yo tengo dos recetas para psoriasis, una para aplicar y una para tomar, porque muchas veces, muchas veces nosotros creemos que el problema está en la piel, y le metemos cremas y cosas y mil cosas y no pasa nada, el problema está adentro, entonces, por eso es que yo preparo para dermatitis, para psoriasis y otras condiciones de la piel, yo preparo dos protocolos, uno para tomar, que es para limpiar la sangre, y otro para aplicar, en el de aplicar, las personas pueden, en vez de esas cremas, hay una planta que se llama Willow Bar, sauce blanco, el sauce blanco, no lo hay aquí en Puerto Rico, pero lo hay en la tienda naturista, el Willow Bar, el Willow Bar, no, usted se lo aplica en spray, este, ¿verdad?, puede hacer el té y lo echa en una botellita de spray, y se lo echa, eso elimina la escamosidad de la psoriasis, el Willow Bar, tiene ácido salicílico, que es lo que le van a recetar a usted en mi hospital, los doctores, ácido salicílico, pero ¿qué pasa?, el ácido salicílico es mejor con algo que sea compatible con nosotros, ¿verdad?, no un ácido salicílico, ¿verdad?, con químico, por eso le expliqué esto al principio, ¿sí?, porque de aquí es que nace todo, ¿verdad?, es mejor usar lo que hay en la naturaleza, porque el ácido salicílico que usan en la medicina ya es una cosa sintética, al principio se descubrió del sauce blanco, pero ya eso no se hace del sauce blanco, ya le encontraron la estructura molecular, ya lo hacen, pero siempre es mejor, ¿la aspirina?, ¿la aspirina de dónde se descubrió?, la aspirina se descubrió, precisamente, del sauce blanco, el ácido salicílico, el ácido salicílico, es lo que, ¿verdad?, de lo que hacen la aspirina, ¿sí?, pero en la planta es mejor todavía, es más asimilable el cuerpo, pero eso funciona más rápido, es mejor, ¿verdad?, muchas veces el asunto de los medicamentos es la cuestión de la conveniencia, que es más fácil abrir un fraco, ¿verdad?, la conveniencia, además. Entonces, ¿qué debe tomar para la psoriasis? Para la psoriasis, le dije lo del ácido salicílico, que le dije. Para tomar en psoriasis, la hostiga, porque va a limpiar la sangre, la hostiga limpia la sangre. Baja el colesterol, casi no se consigue, se consigue muchas veces en las botánicas nada más, se lo venden así en un rollo, pero eso baja el colesterol, los triglicéridos. La raíz del maguey morado. El maguey. El maguey. El maguey. El maguey. morrado también. Esa se usa para el cáncer. Y se usa para enriquecer la sangre. Yo creí que usted estaba hablando del maguey. ¿Sabe el maguey? La pica larga esa. Oiga, el maguey, la raíz, es para el colesterol. Es para el colesterol. Ahora, yo no sé si en su lugar usted encuentra el maguey. Yo no lo veo por allá donde yo vivo. ¿La raíz sirve para la diabetes también porque limpia la sangre? Limpia la sangre, sí. Porque al limpiar la sangre se basta todo lo que hay en la sangre. Si hay azúcar se va por ahí para abajo. Entonces, ahora, una cosa bien interesante del maguey, que es esta mata que saca una soja muy larga así con una punta. Esa banda, si usted ve alguna, que el vástago está saliendo y el vástago está como de tres pies. El vástago está como de tres pies. Cuando está así el vástago como de tres pies, ese vástago usted le da un alón, le da un alón, lo arranca y mire lo que hay ahí dentro. Allí dentro hay un tipo de néctar. Le llaman aguamiel. Aguamiel. Esa agua que hay ahí dentro, este, este es lo mejor, tiene una sustancia que se llama inulina. No insulina, inulina. La inulina es un prebiótico. Prebiótico. Por eso, por eso es el tema de lo que me seguían hace tiempo. Saben que yo recomiendo no probiótico, sino prebiótico. Porque el prebiótico es el alimento de las bacterias que están dentro de nosotros, las bacterias buenas. ¿Ves? Que yo no recomiendo probiótico porque el probiótico es traer bacterias de afuera y meterlas adentro. Entonces yo siempre digo que no le debemos fomentar estar haciéndole el trabajo al cuerpo. Cada vez que tú le haces el trabajo al cuerpo, se le hace fácil, lo estás deshabilitando. Tenemos que fomentar que el cuerpo haga las cosas. Dale el material para que él haga las cosas. Si no, seguimos envejeciendo y seguimos, vamos a seguir envejeciendo. Pero mientras vamos envejeciendo no podemos seguir deshabilitando el cuerpo. ¿Ves? Eso vamos a hacer que el cuerpo, ¿verdad? Fomentamos eso. El aguamiel, el aguamiel yo creo que lo venden y la tienda de naturistas también ya. Pero sería extraordinario tener una siembra de eso. Porque eso es un súper alimento. Eso es un súper alimento. Yo le enseño en mi charla, quizás lo hagamos en otra ocasión, directora y mi amiga. Yo hago una charla de plantas, perdón, plantas de supervivencia. Ahí traemos en esa charla todas las plantas que por ahí que nosotros. Que si un día pasa alguna cosa, ¿verdad? Pues aquí en Puerto Rico estamos aislados. ¿Vas a ver que hay cosas que no lleguen para los barquitos? ¿Ah? ¿Hay comida por ahí por ahí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? La ortiga cuando usted la... Porque habría que coserla un poquito. Cuando usted la cose un poquito, pierde los pechos al mojarse. O mojarla. Es como la pica pica. Usted la ve en el agua y ya casi no pica tanto. Oye, pero la pica pica, yo le voy a decir una cosa. La pica pica es una bichuela. Es una bichuela. Hay una pica pica a la piña. Yo he traído semillas acá a Puerto Rico y no se me han dado todavía. Nunca se me dan. Valen carísimas. Valen dos pesos cada semilla. Oye, pero la pica pica, la semilla esa, es la semilla más cara que existe. Usted entra y ve. Entra y ve y ponga mucuna powder. Mucuna powder. Polvo de mucuna. Que es el polvo de la semilla. Esa semilla. Usted va a encontrar ahí una cosa que le va a sorprender. Vale 80 dólares para Jiva una libra de eso. Porque es que esa semilla tiene mucha cantidad de levodopa. La levodopa es un neurotransmisor cerebral. Por eso se usa para el Parkinson. ¿Sí? Yo un día le dije a la agricultora de Puerto Rico ¿Usted se quiere hacer millonario? Siempre pica pica. Pero claro. Sí, sí, la peluda esa. Claro, la cosa es que tenemos que hacer un protocolo de quizá un uniforme especial. Pero ahí hay dinero porque toda la que usted produzca se la manda para allá para Europa y se la compran todita a la que usted quiera. Por lo menos a 40 pesos la libra porque ellos la van a vender 80. Pero usted se va a ir a eso. Bueno, si seguimos con esta gente de Monsanto y todo eso es lo que en esa cruce que los agricultores tienen que guardar esa semilla nativa las originales que se van perdiendo. La semilla la semilla Sí Sí A eso le llaman frijoltes de terciopelo Frijoltes ¿Qué es un frijol? Una bechuela Bueno, es hacerlo como café secada y molerla Una cucharadita por casa que la va a hacer en polvo Y miren, eso yo he tenido casos de reversión del problema de de Parkinson pero de niños autistas Autismo eso activa la hormona de crecimiento estos niños que se ven que no crecen la hormona de crecimiento eso estimula la testosterona en el hombre Ustedes ven a los productos de los fisiculturistas miren aquí que está por detrás tiene mucuna mucuna estimula la testosterona ¿Eh? Miquelón Ah, ya hay un hombre que está en sí ¿Por qué está acá? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Para la moderna marítima para la... ¡Ah! ¿Y para nosotros? Sí Sí Este... Pues mire Tremendo Bueno, estamos a tiempo ya hay muy bien San Valentín por hoy Vamos a hablar todo esto ya Me mire Mucuna Mucuna Este... Yo recuerdo una de las de las de las que me ayuda ahí en el grupo ella tiene un niño que tiene Asperger y este niño tenía este tutor tenía un montón de 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 personas a cargo y cuando comienzo a tomar mucuna con California en popi junto California en popi porque California en popi es una planta que es para relajar para cuando hay hiperactividad también California en popi con mucuna Oye ese muchacho cambió de una forma que ya no necesitó de todo salió con todas las pruebas este casi normales este una un este testimonio académico increíble ese muchacho mucuna porque la mucuna estimula la neurotransmisión que haya una mejor comunicación entre las neuronas y todo eso pudiera servir para que sufre también todo lo que sea cerebral para ayudar para ayudar en algo pero mayormente es que se usa en Parkinson porque entonces controla los movimientos involuntarios y eso para diabetes la hoja va a ser con diamor van a ser con diamor es de la mejor neuropatía para neuropatía yo recomiendo el St. John's Word la hierba de San Juan es de lo mejor para neuropatía St. John's Word osteoporosis usted debe conseguir las semillas de ajonjolí porque es que la horchata esa que vende de ajonjolí eso es eso es un juguito ahí es para hacer la horchata acá conseguir la semilla de ajonjolí y hacer la horchata entonces la horchata de ajonjolí es extraordinaria para osteoporosis osteopenia tiene la horchata de ajonjolí buena en la total yo la preparo para esta azúcar negra usted la consigue en los supermercados ah si porque no es blanca no para esta azúcar negra molida la horchata embatida la horchata embatida en crema usted quiere usarlo para la salud de los huesos para la salud de los huesos este es las hojas de bambú las hojas de bambú todas las plantas que sean de esa estructura usted ha visto que son como la caña la caña la bambúa que tiene nudito y espacio nudito y espacio nudito y espacio y todas las plantas que usted vea así son ricas en silica si se puede hacer que claro como la bueno se puede hacer hasta de la bambúa como tal pero claro hay que hacerla hay que molerla hacerla polvo de alguna forma ¿verdad? rayarla eso tiene mucha silica silica muchas veces a nosotros nos dicen calcio yo dicen calcio 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 cuando tú comas calcio 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 lo que vas estás haciendo es un hueso rígido y el hueso no es rígido el hueso es flexible nosotros lo vemos rígido pero el hueso no supone que es flexible la silica hace eso coge el calcio lo pega pero junto con ella y hace un compuesto que no es rígido no es duro toma oye es que no combatean nos han dicho las cosas jeve los anuncios es calcio 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 esto es acabado que viene a ver que tiene un hueso que te cae y se martió porque es rígido ¿verdad? miren a los muchachos se cae por ahí que es lo que decían antes ah son de gozo dale a los gozo ¿verdad? este para el que da los codos degenerativos a la vez de los gozo ahí hay una planta que esa especia es para tomar se llama precisamente en inglés en inglés se llama icebride icebride de ojo icebride icebride de ufrasia le decimos en español pero claro no la va a encontrar por ahí quiere irse en la naturaleza porque es una planta de por allá icebride eso ya lo he recomendado para claucoma para artigmas entreza que tomar por aquí por aquí hay una pregunta de una de tiña quiero hacer un nuevo de la necropatía que usted menciona las hojas de espinaca pero serían en té o o en salada tiene que ser en té porque la espinaca tiene mucho salado y al hervirla pues usted va a quitarle eso si cruda es un problema la espinaca tiene mucho salado y da piedra entonces los salados son secuestradores de minerales secuestran los minerales y tu cuerpo no los absorbe entonces a veces el comer mucho de esas cosas que tiene mucho salado que es de nutrición ¿cuál es un problema? ¿para cuando la crearon una tarta de quina? ¿creatinina alta? sí pues mira el perejil es la planta ideal para los riñones cualquier problema de los riñones proteinuria albuminuria creatinina album ¿verdad? se puede acompañar con con las plantas de la mazorca ¿está en los pelos de la mazorca? eso con perejil esto es lo mejor para arreglar esos problemas de los riñones entonces sí para migraña ahí se usa la una planta que le llaman matricaria la venden por ahí como manzanilla fíjate pero es la manzanilla española manzanilla española yo lo he visto en las ferias así que la venden como manzanilla pero se llama a mí en realidad matricaria en las tiendas naturalistas se la venden con el nombre de Fever Fuel Fever Fuel esa es para cada migraña sí para el estrenimiento a los niños para el estrenimiento a los niños lo más inofensivo es las hojas de Edionda ¿sabes Edionda? la planta de Edionda la Edionda que antaño usaban las semillas para añadir al café añadir al café y hacían café con eso pero eso lo hacían con un propósito hay un propósito no era en realidad lo hacían como para rendir también el café pero la semilla le dio una molina junto con el café lo que hace es que también le quita la acidez al café ¿ves? le quita la acidez al café y es más sabroso es más sabroso sí y para la presión de los ojos sirve también el café o el y los lavados con manzanilla lavados con el vasito ese que venden en la farmacia hace el tecito de masajilla ¿verdad? colándolo bien porque baja al ojo tú sabes ya hay que colarlo bien dos veces por lo menos este y entonces ya frío a temperatura ambiente pero entonces se hace el quinto se lavamos los ojos bueno nos vamos a quedar la crisis también la hoja de guanábana fíjense ah miren el detalle miren el detalle ve que las preguntas son las que hacen la charla la hoja de guanábana en la hoja en la hoja de guanábana ahí donde usted va a ver mas claro esto que yo le estoy explicando de secar las hojas porque la el té de hoja de guanábana le tiene que quedar rojito usted lo hace con la hoja fresca y no le va a quedar así si usted hace el té de hoja de guanábana y no le quedó rojito no no ven ahí donde usted ve mas claro eso que le estoy diciendo ven de secar de secar la hoja fíjense que la hoja es verde fíjense que la hoja es verde sin embargo el té queda rojo porque porque lo que salió allí es la medicina usted ve que salió la medicina el proceso para el Alzheimer este para el Alzheimer este ah mirad aquí esta llena el día leo 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 No lo digo yo, lo dice incluso la NASA. Se lo dan a los astronautas. ¿Sabe por qué? Porque mucho del problema de Alzheimer es la falta de oxígeno. No está llegando oxigenación, se mueren las neuronas donde no hay oxígeno. ¿Es el mismo para no estar teniendo... olvidado de la vida? El bledo, por eso se lo dan a los astronautas cuando le hacen las cosas que se le ponen a dar vuelta a dos vueltas, para que no les falte oxígeno, dirán que sea. Búsquelo en internet. Yo lo quiero buscar en internet para que usted vea. Pone bledo, NASA. Esas dos palabras. Usted verá lo que le va a salir de ahí. Para el hígado brazo. Para el hígado brazo. Me faltaba ahí. Volviendo al tema de las hojas, para poder diferenciar entre la planta y el árbol. Porque el árbol de Guanábana, al ser más grande, vamos a agarrar la hoja, la ponemos a secar y entonces la trituramos? Sí, exactamente. ¿Ese sería el proceso? Sí, sí, secarla primero. Claro, miren que es una cosa bien importante. Siempre que molemos las hierbas, como estamos rompiendo ese tejido, para evitar que se degrade más rápido, es importante el almacenamiento. Es importante que sea en bases de cristal, con tapa que no sea de metal. La tapa tiene que ser de plástica. Y el cristal debe ser oscuro. Porque la luz va a degradar, por eso los medicamentos todos son en bases claves. Va degradando. Eso es muy importante. Inmediatamente usted muere la planta, para allá adentro que va, la tapa. Y la pregunta era, porque la hoja de la planta es más delicada y la flor es más delicada, más suave. Pero las hojas de Guanábana, de tamarindo, son más, más anchas, más gruesas. Pues quería saber si el proceso de preparación es el mismo, o de desidratación, ¿verdad? Bueno, lo que le dije ahorita, que usted tiene que ir tanteándola, ¿verdad? Si lo va a desidratar en el horno, usted va tocando, ¿verdad? Que ya vaya, que tampoco se cueste demasiado, ¿verdad? Que usted sabe, que usted sabe que ese marido ya está seco. De hecho, yo prefiero irme en el horno, en el caso de las personas así particulares. Porque ahí lo que está teniendo es calor nada más. En el sol, tiene calor, mantiene luz. ¿Ves? Al tener calor en el horno, nada más calor, y se va aguardando ahí la humedad, ahí no va a perder el color verde. Se va a secar, se va a secar con color verde, que no perdió la clorofila. Es decir, si se secó muy, muy marrón, ahí perdió bastante, por lo menos, de la clorofila. ¿Ves? Que es importante, pero no es vital, es realidad, lo vital es la medicina. Pero, ¿ves? Si lo ven, pero tiene que ser en una estufa eléctrica. Porque la estufa derecha, cuando usted lo trata de bajar, bien bajito, se va a apagar. Tiene que ser eléctrico para que usted lo baje, pero casi apagado. ¿Ves? Casi apagado. Que no sufra ese material ahí. El caranchoe, para el cáncer. Si, hasta la hoja de gruja, la hoja de gruja es una caranchoe. Si. 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 Para la deshidratación de la hoja de caranchoe, es tan complicado, ¿verdad? Por eso, yo le digo, yo lo hago, lo hago la cruz. Lo que le digo ahorita, que la saco al sol, la muero otro poquito, la saco al sol, la muero otro poquito. ¿Ves? Porque es muy, ni demasiado agua. Hay que súper picarlas, 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 picarlas bastante. Yo lo que hago es esto, también es el que se me lleva agua. Yo he hecho las hojas de caranchoe en el procesador de alimento. Entonces, depende de la cantidad que eche allí, le echo hojas de ella misma, pero que ya he secado de anticipadamente. Entonces, lo que me queda es ese encharcamiento allí. Mitad, mitad, pues ya sé que hay una. Y las mezclas, entonces me queda como, me queda como, bastante, ¿verdad? Desbaratado, pero sin muchísima agua. Para el hígado graso, que es una de estas dos me envió a preguntarle. Hígado graso, igual, cardomariano. ¿Ves? Cardomariano, pegado de brazos, cirrosis, hepatitis. Todo lo que tiene que ver con el hígado es cardomariano. ¿La reina aquí es? Para rinitris. Rinitri. Para rinitri, la ortiga. ¿Sabe por qué? Porque una de las acciones que tiene la ortiga es que es antihistaménica. De hecho, en la receta de asma, se puede añadir también. Por ese efecto, a los distaminos. ¿Picor en la piel? Este... ¿Picor en la piel? ¿Ves lo que les voy a decir ahorita? Cuando algo está picando en la piel, es algo que viene saliendo por la piel. Y eso ya lo he explicado otras veces, ¿verdad? Que saben que el hígado es que se carga de limpiar la sangre, pero cuando la carga de toxicidad en el cuerpo es tanta, que el hígado no puede manejarlo, el hígado dice, piel, te lo voy a enviar para allá, para que salga por allá. ¿Ves? Porque la piel es un órgano excretor, con la piel sale cosa, sale toxicidad. Entonces, cuando el hígado ya no puede, el hígado lo devuelve para la sangre, lo devuelve para la sangre, para que salga por la piel. Ese es otro mecanismo. Entonces, muchas veces, por eso es que a veces creemos, que el problema está en la piel y el problema está adentro. ¿Ves? Entonces, ahí hay que usar cardonariano también. Si el picor es, lo que quieren es controlar el picor con aceite de menta, se puede hacer aceite de menta o aceite de menta, es como un analgésico tópico. Duerme la piel. Se usa también para colibrilla. Cuando es colibrilla, se junta aceite de menta, y por lo menos no le explica tanto, no le duelen tanto. Yo no sé que usted va a hacer con usted esta información. Ah, eso es un tipo de mala circulación. Cuando hay aloquecimiento, con las manos en los pies, no está circulando suficiente la sangre, ahí se usa centella asiática. Centella asiática. Miren, nosotros tenemos unos testimonios de centella asiática, pero que es para pelos de verdad. Yo me acuerdo a aquel señor que mostramos la pierna que estaba con una llaga, y la pierna frieta, 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 ya tenía cita para cortársela. Le dijimos, toma centella asiática, y en la úlcera esa le vas a echar por fuera y vas a tomar centella asiática. No pasó un mes, no pasó un mes, la pierna volvió a ponerse roja, roja, rojita, y la úlcera se sella. ¿Usted no lea en mi imagina para que usted vea eso? ¿Qué es lo que fue? Un mes, algo así. Un mes, algo así. ¿Qué es lo que fue la artritis? Este, artritis, en artritis, este, ahí se usa artiga también, nóclic, nóclica. De hecho, de hecho la artiga, la artiga en en Sudamérica, en Sudamérica, hay sitios, hay gente, que son unos saunas naturales, y le dan un mazo de la artiga para que la persona se flagele. En un saun adentro, tú ves ese chorro de la porquería que sale del cuerpo, la toxina del cuerpo bajando así, porque se abren los poros con la artiga, eso se llama un efecto rubefaciente, rubefaciente, que se pone en el área roja, rube, rubefaciente, cuando pasa eso, por eso yo nunca tendría artritis, porque yo cuando yo, yo cojo la artiga, y para picarla, para molerla, y deshidratarla, y deshidratarla, yo le doy la cosa así, a mano, y, y no me pica tantísimo, verdad, no siento que me pica mucho, pero sí siento la sensación, hasta por la noche, hasta por la noche, siento la, como el bosquelleo, se queda ahí, es que sigue trabajando eso, sigue trabajando, como yo le doy la artritis, eso desinflama, ¿en el caso ahora, se hace todo en la malortiga, para la igualdad, dice, ¿alimotiva? ortiga, ortiga para todo, es inflamación, tomada, tomada, todo es inflamación, para la orticaria, orticaria, lo mismo que estamos diciendo, de limpiar la sangre, porque la orticaria, es verdad, es esa manifestación, de lo que el cuerpo, está descurando, ¿verdad? ¿y si fuera algo de ambiente? este, bueno, tiene que, tiene que contarte, la persona que, cuando vaya a salir, tiene que contarse algo, que tenga sábila, tenga el cuerpo, sábila, ¿sabe que sábila? La sábila, tiene células madres, mire eso, células madres, y usted dirá, ah, pero son células madres vegetales, lea ese artículo, que yo puse, hace muy poco, también, sobre las células madres vegetales, que ya hay productos, para nosotros, con células madres vegetales, volvemos, volvemos otra vez aquí, se puede, porque es que somos compatibles, somos compatibles, usted sabe, que usted corta un árbol, hace un anillado, que corta parte de la corteza, al tiempo, eso se vuelve y se, se regenera, se pega, se pega, a los dos lados se pega, donde usted cortó, cicatrizas, cicatrizas, eso es células madres, cuando usted usa, eso, cuando usted, agarra, ese nudo, hay que cogerlo, de ese nudo, yo he hecho este, acodo, cuando sabe, lo que es acodo, corta la parte, en esa de, de la rama, y ahí le pones, pismosco, una bolsita o algo, para que saque raíz ahí, pero hay veces, que fracasa, el acodo aéreo, y se queda allí, como una, como un nudo, la planta, trató de sacar raíz, pero no lo logró, y se queda ahí, un montón de nudos, como un, una protuberancia, ahí bien fea, eso, usted lo saque, se lo toma en té, que está tomando, pura, célula madre de planta, porque todo eso, se concentró ahí, para tratar de, de cicatrizar la planta, eso, es célula madre pura, la sábila, pues pasa de la sábila, el olorcito, como que es un poquito, verdad, por eso hay que, mezclarla con alguna, con algo, verdad, que le arrete, a ese olor que tiene, verdad, este, pero es la, el gel, no el gel, como una, una lechita amarilla, porque eso es cáustico, ese, ese, ese lápiz amarillo, ese lápiz amarillo, ese lápiz amarillo, es como cáustico, pero el gel, es lo que es bueno, de ella, verdad, que se puede consumir, de hecho, hay muchos que, que no usan, este, jabón de ese, afectado, y no se usa eso, entonces eso, también tienen problemas, con la piel, están preguntando, en las redes sociales, para el lupus, estamos en vivo, sí, en qué parada, para la vaina de escuela, para el lupus, el lupus, hay varios, lupus del hematosis sistémico, lupus anticoagulante, hay que checar cuál de los lupus puede ver, este, pero, bueno, hay una enfermedad autoinmune, hay veces que personas, me preguntan en la página, que no encuentran, para su enfermedad, porque están buscando, el nombre literal, pero, yo he hecho, eh, publicaciones, por ejemplo, de temas, de enfermedades autoinmunes, y ahí están todas, enfermedades autoinmunes, pues, yo he enseñado, que, eh, hay un problema, con el sistema inmune, y hay que reajustarlo, y he enseñado, las plantas, que se usan, para hacer ese reajuste, porque el sistema inmune, está teniendo una mala información, y cree que, cree que alguna parte, de nuestro tejido, es malo, y hay que, mandarle fuego, para eso, ¿verdad? y entonces, hay que, hay que, hay que hacerle una, una orientación, ¿verdad? y por eso es que yo, yo explico, que, hay una planta, yo la menciono allí, en ese estudio que yo he hecho, una de ellas es perejil, otra son plantas, ¿verdad? que, para, el, la funcionalidad, del sistema inmunológico, para que el vaso, esté sano, para que las, las adenoides, estén sanas, las amígdalas, que la gente cree, que el sistema inmune, es una cosa, el sistema inmune, es un compuesto, de órganos, ¿verdad? el intestino, eh, las adenoides, las, todo, todo, todo lo que yo he hecho, en ese estudio, ¿verdad? y, y lo que es que, atender cada una de esas áreas, de esos órganos, con una planta, que yo he hecho, allí, para que esos, ese sistema, comience a, a funcionar bien, ¿verdad? a funcionar bien, él funciona, comienza a funcionar bien, y se arregla todo eso, ¿verdad? se arregla todo las, las propiedades, las autoinmunes, este, cuando atendemos, la funcionalidad, de esos órganos, ¿verdad? este, cuando pica, se entiende, diabético, ¿qué se dice? eh, bueno, si pica, ahí abajo, es posible, eso puede, resultar, en gangrena, más tarde, porque cuando hay un pica, su sitio allí, ¿verdad? es parte del problema, pero ya cuando un delito, una puntita del delito, empieza como que a, a picar, y a, y a, pues ya por ahí, se está formando, un problema de, de, lo que es insuficiencia venosa, ¿verdad? insuficiencia venosa, que la sangre está tratando de entrar, y ahí donde se siente, se siente la de la coquille o ese, ¿verdad? hay algo tapado allí, este, entonces ahí hay que usarlo, que yo le digo ahorita, centella asiática, centella asiática, para fomentar la creación de bypasses, ¿a qué se le dieron los calambres? bueno, los calambres regularmente, son falta de, electrolitos, falta de magnesio, lo que le dije ahorita, falta de magnesio, no tomamos agua, lo que tomamos es refresco, ¿verdad? desde, ahí, si uno tiene una condición, y la vacuna, puede ser desarrollado, hay otra complicación, hay otra pregunta bien buena, por ejemplo, diabetes, fallo renal, neuropatía, neuropatía, puedo usar toda esa cantidad de veces, los puedo mezclar, tremenda pregunta, eso lo he explicado yo, parece que, parece que, es que, las preguntas son las que hacen la charla, yo siempre he explicado, que, muchas veces creemos, que tenemos muchas enfermedades, y realmente tenemos una, las demás síntomas son, como que, hay una palabra, para que lo describe mejor, este, secuelas, de esa enfermedad primaria, por eso, yo siempre digo, a las personas, que me piden preparado, y me dan esa lista, de ocho, de ocho enfermedades que tienen, yo les digo, bueno, aquí tenemos que nosotros, como una que estuve, hace muy poco, tenía un montón de condiciones, pero, entre, habían dos, que me llamaron la atención, candidiasis, y H. minoria, lo demás era, que si información aquí, que si me duele acá, que si esto, que si lo otro, no puedo dormir, entonces, está bien, tú me, tú me das todas esas enfermedades, pero yo, tengo que usar mi discreción, como profesional en esto, y saber que mejor te conviene a ti, porque si yo, le echo, un poquito de hierbita para esto, un poquito de hierbita para lo otro, un poquito de hierbita, lo que estoy haciendo, es pellizcando cada condición, que yo hice, le hice un preparado, de plantas, para dos cosas, nada más, candidiasis, y H. pylori, ¿por qué hice eso? y se lo expliqué, cuando le pillamos el preparado, le dije, mira, estas dos cosas, después convertir en cáncer, si esto, si esto, prevalece H. pylori, la bacteria es en el estómago, y candidiasis, esa combinación, es la combinación perfecta, para que haya cáncer de estómago, entonces, yo no la voy a, a, bueno, quizás se enfocó, un poco de hierbita, pero yo quería, me hechaba un poquito aparte, oye, pero yo, yo la hace, yo me hechaba que prevenir, ajá, entonces, así pasa con muchas de estas cosas, usted tiene que agarrar, la condición, que más le quita calidad de vida, y concentrarse allí, porque muchas veces, me ha pasado, me ha pasado, yo he tenido, tuve un señor, que, tenía diabetes, hasta presión, sobrepeso, entonces, le dije, le dije que atendía la diabetes, diabetes, más hombre, bajó la presión, bajó de peso, ¿ah? ven, ven, que creemos, que son muchas, lo más que se puede hacer, cuando hay muchas, son dos condiciones a la vez, lo ideal es una, pero si se puede hacer, una mezcla para dos, entonces, eso se puede hacer también, lo explico también, que en el caso de las pastillas, de plantas, la que sí, usted puede coger, hacer la combinación con pastillas, ¿verdad? pero atendiendo más, la condición, que más le quita calidad de vida, porque es posible, que esa sea la detonante, de las otras, desaparece esa, desaparecieron las otras, ¿eh? ¡Va! ¿Es una planta, que funciona con pastillas naturales? ¿Cómo es? Es una planta, que funciona con pastillas naturales. ¿Esteoide? Sí, sí, sí. ¿Este, ¿es atleta? No, es para la continuidad, por eso, toma, ¡ah! Espera, me creía que era, oído de eso de los alegrados, ¿no? Sí, no, es natural, hay todo eso, hay todo eso, eso lo descubrió Rusia, Rusia, ¿se acuerda, la polémica esta, que siempre ha habido, de Rusia, con Estados Unidos, de las Olimpiadas, que si tus atletas son mejor que los tuyos, yo qué sé yo, pues los rusos hicieron en plan de eso, ashwagandha, ginseng, las plantas, este, que son adaptógenas, y los atletas, este, ¿verdad? Eran mejor, mucho mejor, con esteroides de eso, este, pero, eh, corticoesteroides, hay una planta que se llama, eh, regaliz, regaliz, es un, una planta que actúa como un, esteroide, natural, eh, la mejor de todas ellas, así como corticoesteroides, para inflamaciones y eso, es, la, o sea, es como un black, eh, black, currant, black currant, es la planta ideal para todo lo que toman corticoesteroides, es una planta que actúa como un corticoesteroide, natural, black currant, tremendo, bueno, terminamos, pero mire, lo que yo expliqué al principio, no se puede usar juntos, no hay medicamentos, ahí hay que hacer una cosa bien, este, protocolo, de, la distancia, lo que le hablo es de la distancia, tiene que haber por lo menos cuatro horas de diferencia, para que, el medicamento trabaje aparte, y la planta trabaje aparte, que no coincidan las dos en el mismo momento, porque va a tener una sobredosis, y entonces, después de dos semanas, por ejemplo, tomando eso, ahí es que se comienza a, hacer, el protocolo de quitar, de quitar un día el medicamento, se sigue con la planta, ¿verdad? Una o dos semanas, un solo día, después de, de dos semanas, se quita otro día, del medicamento, ese día que se quita del medicamento, no puede ser corrido, no puede ser lunes y martes, tiene que ser lunes y miércoles, o lunes y nueve, lejos, porque no queremos que el cuerpo se descompense, que vaya a extrañar, el medicamento, le estamos dando la planta de apoyo, que tiene el mismo efecto del medicamento, ¿eh? Pero, la cosa es que, tiene que hacerse de una forma inteligente, por eso, yo quisiera algún día, hacer un centro, donde haya enfermeras y todo, que me ayude en eso, para que haya un monitoreo, y se pueda hacer cosas increíbles con eso, se pueda hacer cosas increíbles con eso, porque en otros países ya lo están haciendo, miren, en estos países, que no hay un hospital, a tres días, eso es lo que se llama, este, allá no son municipios, allá son, este, no sé yo, no tengo otros nombres, quedan por allá, departamentos, provincias, no hay un hospital, y entonces, tienen lo que se llaman casas, se llaman, casas, tienen un nombre, pero hay allí, una, 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 una palita, una persona, con la que yo me dedico, y hay enfermera, y personas de la comunidad, y ellos tienen que ir con un lado, todos en plantas, ya está, ¿cuál es la tiroides? ¿Tinoides? Bueno, tiroides, tenemos que saber, si es hipotiroide, o es hipertiroide, si es hipo, que es la, que comúnmente, le llaman, la que corta, ¿verdad? Si es hipotiroide, ahí se usa el kel, que es un alcalde, kel, si es hipertiroide, la tiroides va a las millas, ¿verdad? Este, ahí se usa el lemon barn, melisa, melisa, si es tiroiditis de Hashimoto,